Quinto Quinto es, 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 Quinto es Quinto, se siente en la calle por todos los rincones de nuestra ciudad Una esperanza se vuelve realidad Quinto, así mejores empleos Mi nombre es Luis Fernando Almanza, vengo del barrio Villarrosa La verdad es que me ha gustado mucho el juego, quisiera seguir participando Y si le damos gracias a Quinto Guerra por estar apoyándonos en esta dinámica A los cartageneros pa' tener mejor ciudad Estamos en Cartagena y vamos a ganar Con Quinto en la alcaldía esto sí va a mejorar Ya tú sabes, Quinto Guerra en la alcaldía de Cartagena Un hombre con soluciones serias Yo no me hago, yo hablo en serio Cartagena va a votar por un hombre serio de verdad Con mayor experiencia que no viene provisa Jóvenes, buen día, cada domingo más comprometido con la juventud cartagenera Continuamos con esta jornada lúdica donde cada día van a conocer Los programas y las soluciones serias para Cartagena Ya tú sabes, Quinto Guerra en la alcaldía de Cartagena Un hombre con soluciones serias Yo no me hago, yo hablo en serio Cartagena va a votar por un hombre serio de verdad Con mayor experiencia que no viene provisa Con soluciones serias, él no viene provisa Por Quinto yo, por Quinto yo, yo te invito a votar Un hombre con preparación, yo te invito a votar Por Quinto yo, por Quinto yo, por Quinto yo, yo te invito a votar Más salud, educación y deporte Quinto Guerra es del sur y del norte Vota, 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 vota Por Quinto Guerra